Sin odios ni rencores, cogidos de la mano, caminemos unidos como los buenos hermanos, sin ira en el pasado. Y sin mirar para atrás, sin resacar ni batalla, construyamos una España en orden y en libertad. Aquella guerra fratricida, transfricida, aquella herida ensangrentada, cerrada está. Fuera, una España distinta y moderna hay que forjar, con niveles más altos y más justos hay que alcanzar donde todos vivamos en paz. Fuera, esos odios entre manos vamos a perdonarlos y darnos la mano. Fuera, ese trato villano sin humillaciones que na' alcanzamos, en la España de hoy no debe existir. Ni puede haber, vencedores ni vencidos, sino el pueblo muy unido, cada uno en su papel. En su papel, la rencilla del ayer, perdonando quedando olvidada, la herida cerrada obliga de nuevo a empezar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!